Muy buenas noches mi amigo El vino es mi enemigo, un día me va a matar Hoy bebo más de la cuenta, es culpa de un mal amor Que abrió una gran herida en mi pobre corazón No soy, sirvo otra copa de vino, el vino es un asesino Pero me ayuda a olvidar Hermoso, sirvo otra copa de vino, que hoy lloro aquí como un niño Porque me falta su amor El vino es un asesino, pero me ayuda a olvidar El vino es mi enemigo, un día me va a matar Hoy bebo más de la cuenta, es culpa de un mal amor Que abrió una gran herida en mi pobre corazón No soy, sirvo otra copa de vino, el vino es un asesino Pero me ayuda a olvidar Hermoso, sirvo otra copa de vino, que hoy lloro aquí como un niño Porque me falta su amor Y aquí me ven solitario, sin rumbo y sin consuelo Y el alcohol, y el alcohol solo Solo me ayuda a olvidarme de sus besos Y si ven que hablo solo, no crean que estoy enfermo Y si río, y si lloro, es porque aún yo la quiero Hermoso, sirvo otra copa de vino, el vino es un asesino Pero me ayuda a olvidar Hermoso, sirvo otra copa de vino, que hoy lloro aquí como un niño Porque me falta su amor Ay, 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 cuanta pena tengo Círrame otra copa, mozo Música 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 Música